Aquí está ella ya con el foco en mano. Vamos a irnos allí metidos. Yo también voy así con esto puesto. ¿No lo llevo puesto? Sí, sí, yo. Vale. Vamos al tema. Vamos a entrar. Ya pasaba la segunda cámara. Es difícil, ¿eh? Bueno, es que es muy abrupto todo. Me he resbalado. Hola, aventureros. Nos encontramos en los bosques de Palafoix, que es una población de Barcelona. Y nos dirigimos a una formación rocosa llamada las rocas de Enviñals, que pinta ser muy interesante. Hay rocas gigantes por todos lados. Mirad. Por allí. Por allí abajo también. ¿Por dónde tiramos? Pues estamos siguiendo la ruta de Wikiloc y lo que vamos es a las piedras de Viñals. Así que seguramente será por allí. Pero esto ya es la antesala de lo que nos espera. Realmente estas son las piedras de Viñals. Pensaba que aún no habíamos llegado, pero sí que son. Las piedras de Viñals son unas piedras así, rocas, que son aquí y dicen que son como caóticas. Que realmente cuando estás aquí son caóticas. Podéis mirar que son piedra, 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 piedra. Sí, claro. ¿Hay algunas piedras que son hasta de 100 metros cúbicos? Son piedras que están literalmente amontonadas una contra otra. ¿En un torrente? Sí, estamos al lado de un torrente y es que son gigantescas. Fijaos en aquello. Sí, vamos a ir avanzando que te sigo. Cógete porque aquí hay unas piezas importantes. Habría como dos caminos. Uno, que sería por la parte superior, que es el más fácil. Bueno, habéis visto que hay que saltar. Mirad, eh, que voy. Ya ha saltado. Hay como dos caminos. Uno que es por la parte de la superficie, que es el más fácil. Y luego otro que es por las cuevas. Que teóricamente nunca se ha hecho una cobertura espiológica de la zona. Y hay como cuevas de unos 20 metros. Bueno, la gente se mete, pero no hay un mapa espiológico del asunto. Pero mirad, es que... Mirad, mirad qué grieta. Bueno, ahora sacaremos el foco. No hay luz suficiente, pero... Sí, sacaremos el foco. Impacta, eh, cuando estás aquí. Sí. Impacta bastante. Mirad, ahí hay otra gran piedra. Voy a sacar el foco y vamos a empezar a mirar un poquito mejor. Bueno, ya estamos preparados para la inspección de las cuevas. Me he puesto el foco, el de 200 lúmenes del decaldón. Que tenemos luz roja, la pequeña y la grande. Y hemos tenido el foco. Así que vamos al asunto. Aquí está ella ya con el foco en mano. Vamos a irnos allí metidos. Yo también voy así con esto puesto. No lo llevo puesto. Sí, sí. Vale. Vamos al tema. Vamos a entrar. Bueno, hay que cogerse. Sí. Si quieres, dame el foco. Si ves que te vas a caer. Ya está. Bueno. Vamos. Hay que ir con cuidado a ver dónde puede ser el pie, si es seguro o no. Bueno, me han puesto esto aquí. Y la naturaleza para cogerse. Sí. Vale. En cuanto bajas aquí se nota un cambio de temperatura brutal. Toma, coge y graba el bebé de trabajo porque... Vale, ya estoy. Pues lo que ella dice. El cambio de temperatura es asombrosamente importante. Aquí hay agua. Ah, mira, han puesto aquí una vela. Sí. Por ahí flueye algo de agua. Sí. No sé si se puede apreciar en cámara. Algo se apreciará. Aquí hay como lo del torrente de agua. Ah, bien. Me sale vapor de agua de la cara. Es que realmente cambia la temperatura, ¿eh? No sé si se ve. Bueno. Aquí han puesto una vela. Y aquí podemos ver lo del agua. Bueno. Vamos a mirar. Mirad esta piedra. Ya, ya hay un poco. Ah, bueno, cuanta cabes. Mirad esta piedra que está aquí. Está aquí flotando. Literalmente. Literalmente flotando. No sé dónde se engancha. Y de hecho, si miráis a... Mirad. Déjame la cámara. Aquí donde estoy. Si miro hacia arriba, vais a ver. La inmensa piedra que es esto. Que está apoyada ahí contra la otra. Y todos los huecos que hay por debajo. O sea, es que realmente es como... Como hemos visto en internet. Un caos de rocas. Pero de rocas gigantes. Y de granito. ¿Son rocas? Sí. Son rocas de granito. Mira, vamos a mirar por allí. Hemos visto esto. Esto por aquí. Bueno. Y esto es la primera. La primera de todas. Hay más. Bueno, por aquí también hay. Por aquí. Vamos a pasar. Espera, ¿te hago un poco? No, ya voy yo. Bueno, ya hemos pasado a la segunda cámara. Es difícil, ¿eh? Espera. Dame el poco de algo. No, ya está, ya está. Ya lo hemos conseguido. Bueno, es que es muy abrupto todo. Me he resbalado. Bueno. A ver, es que estoy andando patoso porque todo esto resbala. Todo esto de aquí resbala. Sí, y lleva las manos ocupadas. Sí, llevo las manos ocupadas. A ver, por aquí. Allí se ve un árbol caído. Y bueno. Aquí está. Se ve el aire. Y por ahí también se puede pasar. ¿Vamos a pasar? Voy a pasar. A ver. Espera ahí, que te sigo. Sí. Bueno, casi me rompo los... Dame la cámara. Casi me rompo los dientes. Espera, toma. Se me da el foco. Vale. Bueno, he metido el foco delante de la cámara, pero... A ver. Bueno, resbala mucho porque estaba húmedo y casi... Casi... Yo estaba a punto de... Ya estaba a punto de perder los dientes. ¿Te cojo algo? No. Bueno, es que está muy oscuro, pero... El foco no llega, pero... A ver. Mirad, veis aquí esta raíz. Que va subiendo por la roca. Aquí ya estaría abierto. Una roca gigantesca, cubierta de musgo, totalmente. Y, bueno, por ahí sigue las aperturas. Vamos a caminar por ahí y saldremos. Saldremos de la cueva. Toma, ¿qué haces tú? Sí, te grabo. Pero dame el foco para que se te vea. ¿Por aquí o por ahí? Por aquí. Por aquí. Espera, eh, que tengo que seguirte. Vale. Bueno, aquí... Estaría la abertura. Aparte de todo, decir que algunas rocas tienen, bueno, señales curiosas, ¿no? Como veis, esto de aquí, no sé a qué se debe. Aquí también hay como... Bueno, supongo que esto deben ser marcas del agua. Sí, esto es que va cayendo agua. Erosión, también. Bueno, ya salimos al exterior. Ya hemos salido al exterior y... Y no sé dónde estamos. Bueno, pero es curioso, ¿eh? O sea... Espera, voy a quitarme ya el foco. Toma. Sí. Es curioso porque... Lo habíamos leído que era todo muy curioso, que eran rocas caóticas una encima de a otra de granito, algunas de 100 metros cúbicos. Y realmente, cuando te metes por dentro, son como cuevas de verdad. Pasadizos y pequeñas cámaras. Es interesante, la verdad que sí. Y no ves la magnitud de los pedrolos hasta que estás aquí. Así que vamos a ver si nos metemos por alguna más. No se sabrá más, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a descubrir. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre me paro a hacer fotos Bueno, aquí tenéis más rocas Aquí hay como unas rocas muy grandes arriba Y luego por abajo está lleno de pequeñas, bueno, más pequeñas Con forma muy redondada, supongo que por el agua Y bueno, vamos a acercarnos un poco más si podemos Hay que tener mucho cuidado, porque si te caes, ahí sí que te puedes hacer daño Sí Bueno, baja con cuidado Sí Luego te cojo yo la cámara Cuando esté abajo Vale, ya he llegado Cuidado, ¿eh? Que voy Toma Dios Esto es más complicado de lo que parece Venga Miradame Es que no sé qué hacer ahora Poner el pie en algún lado No sé qué hacer Espera, que te ayudo No, no Vamos a cortar Ya, ya, ya lo apañaré yo Bueno, yo le estaba estorbando un poco, pero ahora va a terminar de bajar Vamos a ver si no aparezco en un viral Vale Vale No sé si se habrá visto algo Diría que no Está un poquito oscuro Pero Bueno, se ve que es un Un Literalmente Rocas amontonadas Ya lo veis La que tenemos encima es Enorme Bueno Aquí se pueden ver las rocas Hemos bajado por ahí, literalmente Ahora ya está por ahí también haciendo Cuidado Cuidado, ¿eh? Sí, sí Bueno, está tan lejos ya que no la podemos ver Pero bueno Bueno, hay otro pasadizo aquí Sí Pero no lo haremos, ¿no? Es un poquito más complicado porque Hay mucho agujero Y no me quiero arriesgar Pero Se podría, ¿eh? Bueno Tampoco No arriesgaremos porque no es necesario Cuidado, ¿eh? El tronco se mueve Traicionero Vale ¿Viene? Pues venga, va, pasa Lo malo es que ese tronco No es Sí, no No es confiable Vale Tú ya has salido Perfecto Realmente la única forma de salir O la mejor Es a cuatro patas Como nos enseñaron nuestros ancestros Correcto Cuando haces estas cosas Lo mejor es utilizar Tanto pies como manos Y no oír de señor De salgo Homo erectus No Sales como los animales De dos prensiles Y demás Lo hemos conseguido Vamos a ver si vemos alguna cosa más Vamos a ver si vemos Vamos a ver si vemos Vamos a ver si vemos Bueno Hemos vuelto a las primeras Y La lente por definición De GoPro Espectacular Yo lo prefiero Pero nunca la pongo Bueno, todo esto Tiene el aspecto De un bosque de hadas Te cuento De manitos Tiene más esto Las raíces trepando por las rocas Absolutamente repleto de musgo Me ha recordado las estunas Que vistes en el vídeo Del lago de Bañolas Sí No sé por qué Me recuerda a las estunas Y es una cosa diferente Pero me recuerda mucho Mirad, si parece que vayan a salir De ahí las brujas Sí Sí Y desgala Ah, vale Hemos vuelto a punto de partida Sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y no sé exactamente qué es Y aquí tenemos la fuente Que pone 1935 Me parece ver Creo que esta es la fuente de los bullets La fuente de De las setas sería Aquí tenemos Excalibur Que el que la pueda sacar No, no lo rompas No, no, es que es Excalibur ¿Sí? No, no es Excalibur Ay, te he cortado la cara Pero se ve que es una espada, ¿no? Sí, claro Si fuese Digno Podría sacarla Pero se ve que no es el digno Alguien ya la ha intentado sacar Porque el mango Está roto Así que Veo que mucho requisito no ha habido Darle a like Si queréis que vuelva aquí un día Y saque la espada Desde la fuente de los bullets Uy, que me has pillado aquí Mirando la ruta Sí, está mirando la ruta Para volver al coche Pero ya desde la Fuente de los bullets Despediremos el vídeo El atletivo de la fuente Es el sitio Con todo lo que le han puesto Los árboles Que ya os he enseñado un poco Seguramente habrá más Pero con lo que hemos sacado Ya está bastante Había un lobo Había un dragón Había un dragón No sé si había Bueno, había mucha cosa Es aquí En este claro Están todos los árboles Decorados Pues dicho esto Despediremos el vídeo Porque ya Con lo que hemos visto De viñal Y esto Ya tenemos un vídeo Una rutita corta Pero súper interesante Hasta luego Enterenos Aquí tenemos Una serpiente De madera Todo lo de madera Todo lo de madera ¡Gracias!